Como un never, yo te pienso en casa solita y más si llueve Este cuerpo es tuyo, aquí lo tienes Dale, ven pa' acá, que par de besos tú me debes Pa' hacerte esa cosita de la que te gustaba Papi, contigo era todo o nada Vamos a repetir lo que ya sabe la almohada Eres exactamente como te lo imaginaba Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero no